Ver personas que de alguna manera llegaron a mi vida por medio del baile a darme esa mano, o sea, esa mano que muchas personas tal vez, pues yo sé, no lo sabían, o sea, de que Tommy estaba pasando por esto, ¿no? Entonces, llegar y darte la mano para levantarte de la cama y nada más sacarte al comedor, ¿no? O sea, a comer, a convivir, pero ya el hecho de que te levantaran de la cama es como ¡guau! O sea, para mí, Yaru y Gaby son como mis personas. También Salma, que Salma es otra amiga que ha estado ahí mucho, o sea, Mena, o sea, Mariana, son muchas personas las que han estado conmigo o estuvieron conmigo en ese momento, que creo que todas las personas los vivimos, pero muy pocas personas a veces se atreven a contarlo, por el temor a las reacciones. Pero la verdad, aprendiendo toda esa experiencia, digo, creo que las personas nacimos para compartirnos cosas y compartirnos sin temor a ser juzgados, como que crear estos ambientes de seguridad que a veces siento que hacen falta en las redes, como el hecho de que te pongas vulnerable frente a otras personas es una oportunidad para que todos aprendamos de esa vulnerabilidad de otra persona.